¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de entrevista. Hoy les invito a trasladarse al mundo de la imaginación, de los sueños, de lo imposible. Y lo vamos a hacer con una reconocida escritora que tiene a su espalda más de 25 novelas de todo tipo de géneros. Ella es Elia Barceló. Bienvenida, Elia Mosculo, primero de todo. Qué privilegio es dedicarse a lo que a uno le gusta, ¿no? Es una maravilla. Muchas gracias por la bienvenida. Me alegro mucho de estar aquí. Y sí, lo de tener un trabajo, que es lo que de verdad te llena, es una de las mejores cosas del mundo. Porque un trabajo te ocupa toda la vida. Y si cada día que te levantas piensas ¡Ay, Dios mío, no, por favor, no, por favor! Eso tiene que ser muy doloroso. Y yo me levanto con muchas ganas de pensar voy a continuar escribiendo mi novela, mi historia. Tengo una historia que contar y la estoy contando. Y eso es una gloria. Muy bonito. ¿Cuál fue el punto de inflexión por el cual, de repente, usted dijo me voy a dedicar a este mundo? No lo sé, casi siempre. Yo le he preguntado a mucha gente cómo llegaste a ser lo que eres. Y casi todo el mundo me dice por casualidad. Y en mi caso, no sé si fue por casualidad, fue porque de pequeña yo vivía en una casa de grandes lectores, llena de libros. Y para mí los libros eran una cosa apetitosa, misteriosa. O sea, mi mamá me enseñó a leer cuando yo tenía cuatro años para que no me aburriera. Y ya no me volví a aburrir jamás en la vida. Entonces, yo me metía en cualquier rincón con un libro y leía, leía. Y en algún momento llegas a la conclusión de que hay libros que no te gusta el final. O que hay un personaje que te gustaría que saliera más. O hay una escena que te gustaría que durara mucho, mucho. Entonces, empiezas a imaginarla. Te metes en la cama y tú te construyes tu historia o tu escena. Y antes o después piensas, bueno, yo también, también se me ocurren cosas mías. Y empiezas a escribirlas. Y la primera vez que empecé a escribir algo, yo tenía 12 años, pero quería que fuera una cosa larga y bonita. Y a la página 10 o algo así dije, jo, qué pesado es esto. Mientras tanto se me han ocurrido otras 300 historias. Y ya no la escribí. Pero luego a los 18, por ahí en la universidad, empecé a escribir pequeñas historias. Encontré una revista que estaba empezando, que no pagaban, claro, y les mandé dos historias. Y las publicaron. Y a partir de ahí dije, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero hacer. Porque cuando uno, de pequeño, cuando va haciendo su composición de escritor, ¿qué es lo que tenía usted en la cabeza como escritora? ¿Qué veía? Muchas cosas. Yo, sobre todo, ya le digo, yo era una gran lectora. Y entonces yo leía muchísima ciencia ficción, por ejemplo, que me parece que es el género que más abre la mente, que de verdad te confronta con cosas que nunca te habías planteado y que están mucho más allá que el pobre pueblo donde tú vives y la gente que conoces de toda la vida y que son todos aburridísimos. Y entonces yo empecé a imaginar cosas que iban por ese camino, por lo de encontrarme con extraterrestres, salir del planeta, hacer cosas especiales, cosas grandes, cosas maravillosas, y luego los grandes amores. Y yo iba mucho al cine y el cine también era más grande que la vida. Entonces todo eso fue lo que me dio a mí el impulso de soñar, de soñar despierta y poco a poco ir poniéndolo en palabras, convertir esos sueños, esas imágenes soñadas en la vigilia en algo más tangible, en algo que se puede expresar a través de la palabra. Y uno a veces lucha contra la palabra, pero la palabra es lo central en el ser humano, lo que de verdad nos distingue de muchas otras especies, que somos capaces de poner nuestros sentimientos y nuestras fantasías en palabras. Y eso a mí me llena mucho. Y también la sensación de que esta realidad en la que nos movemos con nuestros cinco sentidos es poco, que hay más, que yo estoy segura de que hay mucho más. Y quiero explorar otras realidades, otros niveles de realidad. Quiero abrir la mente de mis lectores a más cosas. Eso es muy divertido. ¿Qué es lo que hace uno para al final no ser plano y acudir a sus lugares comunes? Porque cuando de repente uno empieza a descubrir, a querer descubrir y describir diferentes mundos, pues uno puede llegar siempre a los mismos lugares de la misma manera en los que uno lo ve, ¿no? Sí, eso es verdad, un peligro. Es una cosa muy interesante lo que ha dicho. Es un peligro el de repetirse. Y de hecho, hay autores que basan su éxito y su satisfacción en repetir siempre el mismo modelo haciendo pequeñas variaciones. A mí no me gusta variar de verdad, así no me aburro mucho. A mí se me considera la escritora más versátil actualmente. Y yo lo que trato de hacer es ponerme siempre en el punto de vista de alguien que no soy yo. Mis narradores no son yo. Mis personajes no son yo. Hay personajes, por ejemplo, que no me gustan. O sea, que me parecen odiosos. O sea, no porque sean el malo, sino porque son personas con las que yo no me llevaría bien en el mundo real. Pero son personas que sé que existen y que tienen derecho a existir y que actúan y piensan de otra manera y sienten de otra manera frente a la misma situación. Entonces yo me esfuerzo siempre por empatizar con gente muy distinta a mí y luego utilizarlo en mis novelas. Una de las grandes cosas de la literatura quizá es ese punto de la capacidad de comprender, ¿no? El aprender a través de otros personajes a entender, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Y yo creo que una de las grandes cosas que la literatura da a los lectores es precisamente esa amplitud de miras y esa posibilidad de no tener que pasar tú por los mismos errores, sino aprender de segunda mano, aprender vicariamente. Pero nos cuesta mucho, muchas veces, yo creo, porque intentamos experimentar a través de nosotros, ¿no? Sí. Muchas veces es nuestro filtro, ¿no? Que a través de nosotros vemos la vida y también ese es uno de las cosas que te ayuda a la lectura, ¿no? A verlo a través de otros ángulos. Sí, a ver otras posibilidades. Porque la mayor parte de nosotros estamos convencidos de que lo que nosotros pensamos es lo que es. Hay gente que incluso cree que existe una verdad, así, con letras grandotas y que no hay otra posibilidad. Y siempre hay otra posibilidad. Entonces, leyéndose, aprende realmente a ponerte en el papel de otro o a pensar, si yo me encontrara en esa situación, ¿yo qué haría? ¿Yo me dejaría comprar, por ejemplo? ¿Yo me volvería loca de pasión por este hombre que no me conviene cuando tengo una familia? Cosas así. Son cosas que hacen que la gente piense más, que nos estimule. Yo cuando leo me paso el rato pensando eso. Si a mí me pasara, ¿yo qué haría? Porque uno tiene siempre la sensación yo sería más noble, más heroico, más bueno. Pero no es verdad. Uno sabe que, no sé, que si le apuntan con un arma seguramente se va a asustar y se va a callar. Pero nos gusta vernos como héroes y entonces a través de la literatura vemos otras posibilidades. Pero, ¿cómo hace para contar cosas que realmente usted no ha vivido y que tiene que describir y darle cierto realismo? Por supuesto. ¿Cómo construye eso? ¿Cómo lo hace posible? Si es una novela realista y se trata de una novela que sucede en el pasado, en una época que yo no conozco, yo tengo una, por ejemplo, que pasa entre los vikingos del siglo IX y otra que sucede en 1100 en España y otra en los años 20 en Argentina, 1920, lo que hago es documentarme salvajemente. O sea, me paso un par de años leyendo, leyendo y si en el caso de Argentina, oyendo música, yendo a Buenos Aires a ver los lugares. Y entonces yo lo que trato de hacer es sentirme parte de aquella vida, leer cosas que se escribieron entonces, por ejemplo, ver cómo hablan los personajes, porque no hablan igual que ahora, ver si es un hombre o si es una mujer, cómo hablan ellos. Si es un recuerdo mío, si ya es en la época que yo puedo recordar, lo que hago es bucear en mi pasado y buscar cosas, buscar detalles, ver cómo eran las cosas, cómo eran las tazas de café, cómo era todo así. Y cuando estoy escribiendo una novela que pasa en una época que no conozco porque aún no ha llegado, una novela que es en el futuro, por ejemplo, entonces lo que hago es lo mismo, pero inventando. O sea, trato de que sean pequeños detalles de realidad cotidiana, pero de una realidad cotidiana que aún no es o que quizá nunca sea. Y tiene que ser más o menos coherente, o sea, tengo que inventar la realidad completa. Y para eso me sirve mucho todo lo que en mi juventud leí de ciencia ficción, de cómo se construyen mundos imaginarios y que sean cerrados, que sean lógicos. Se pasa muy bien. Es trabajo, pero se pasa muy bien. Muy divertido. Al final, lo que el escritor es, por lo que dices, un fanático del detalle, ¿no? Sí. De lo pequeñito, de... Sí, sí. Ya decía el gran Stendhal que la literatura es el arte de la omisión, que lo que de verdad es importante en una novela es lo que no cuentas. O sea, porque no lo puedes contar todo. Yo me paso dos años leyendo sobre vikingos y si lo cuento todo, la cosa es más aburrida que la nana y no lo va a querer leer nadie. Entonces, lo que se trata es de que, sin darle importancia en una conversación, en lo que sea, salgan detalles que dejan claro que estamos en otra época, en otro mundo, que aquella gente pensaba de otra manera, que les parecían normales cosas que ahora no nos parecen normales. Que yo qué sé, si están dos guerreros hablando juntos, por ejemplo, y están discutiendo sobre cómo hay que coger la espada para poder cortar a un enemigo desde aquí hasta la cintura, sin dañarle la ropa, porque la ropa es valiosa. Entonces, eso es algo que enseguida te lleva a otra época. Y luego, pues eso, que tienen en las manos, que beben, que comen, qué pequeños problemas tienen, eso crea realidad. ¿Qué valores han cambiado y que ahora están muy arraigados y que dice, yo he hecho de menos esto que existía y que se ha perdido ahora? ¿Se refiere en mi propia experiencia vital o anteriores? ¿Anteriores? ¿Anteriores? Por ejemplo, anteriores es que ahora todos consideramos que tenemos derecho a ser felices o por lo menos a intentarlo seriamente. Durante siglos y siglos y siglos la felicidad no era un valor. a nadie se le ocurría que un campesino vulgar que estaba ahí haciendo sus cosas en el campo pudiera ser feliz más que un ratito en su vida. Y sin embargo, luego se llega a un punto ya con la enciclopedia, con la ilustración, en que se considera que el ser humano tiene derecho a buscar su felicidad e incluso está en la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo, el derecho a perseguir tu felicidad. Eso ha cambiado muchísimo hacia lo bueno. Una cosa que yo pienso que ha cambiado un poco hacia lo malo es que se ha perdido el sentido del honor personal. que antes cuando una persona te prometía algo o se cerraba un trato y te daban la mano, eso iba a misa, eso era para siempre. Si tú habías prometido, era tu honor, era tu palabra. Ahora la gente te promete cosas y luego, pues, le ofrecen más dinero en otro sitio y dice, no, es que me ayudan más y se va a otro sitio. O tenía que encontrarse contigo a las dos de la tarde y a las dos menos tres minutos te llega un SMS o un WhatsApp diciendo, es que me ha surgido algo y no llego y tú te fastidias. Y yo pienso que eso es feo, ahí hemos perdido. Hemos ganado en el trato que le damos a nuestros hijos. Y los tratamos con amor y con dulzura y no les pegamos. En general, o sea, las personas decentes, ahí hemos mejorado. O sea que, yo creo que en general se ha mejorado. Por lo menos quiero creerlo seriamente. En cuanto a, decía una palabra clave en todo este mundo de la literatura que es el aburrimiento. ¿Ha cambiado, usted cree, en estos últimos años el concepto de aburrimiento y de cómo escribe para no aburrir por la inmediatez, por la rapidez en la que nos llevamos? Efectivamente, ha cambiado muchísimo. Antes la vida era mucho más lenta y había muchas menos cosas. Entonces, uno se ponía a leer y sabía que iba a leer tres horas, cuatro horas y entonces leía muchas descripciones. Le gustaba leer con calma, aparte de que, como no había fotos ni había televisión ni había nada, cuando en una novela alguien decía, por ejemplo, iba vestido de gaucho, uno no tenía ni idea de lo que era un gaucho. Entonces, se lo tenían que explicar. O decían, llegué a la Plaza Roja. Había que describir la Plaza Roja porque no había fotos. Y entonces el lector te acompañaba y decía, qué maravilla, qué edificios, qué preciosidad y disfrutaba mucho. Ahora un lector llega a la Plaza Roja y ve que hay tres páginas de descripción y dice, las pasa, mira en Google, ya está, la Plaza Roja, ya lo tiene. Y hay muchos editores, además, que incluso te aconsejan que le des más caña a la novela, más tic-tac, tic-tac. Más ritmo. Sí, pero ritmo rápido, todas las novelas tienen su ritmo, pero un ritmo que sea más de ahogarte. Y hay novelas que está bien que lo tengan, pero hay novelas que no. Uno no va a escribir siempre como si fuera Misión Imposible o 007. A mí no me parece que todas las novelas tengan que ser tan aceleradas. Pero es verdad que hay muchos lectores hoy en día que consideran que tiene que pasar mucho, muy rápido para no aburrirse. Ahora es imposible escribir un Guerra y Paz de Tolstoy o... Entre otras cosas porque ya no hay un Tolstoy. Es que Tolstoy es uno de verdad de los grandes, grandes, grandes. Y Guerra y Paz es de lo más impresionante que yo he leído en mi vida. Porque Tolstoy tiene una gran cualidad que no tienen ni siquiera algunos de los muy grandes de hoy en día, que es que tiene el mismo amor, el mismo respeto y el mismo cuidado cuando está escribiendo una escena de masacre, de batalla, por ejemplo, o cuando está escribiendo la escena de una debutante de 15 años que va a ir a su primer baile. Hoy en día da la sensación de que cuando uno es un gran, gran, gran autor solamente cuenta lo que es negativo, lo que es feo, lo que es sucio. Tolstoy lo hace con la misma finura y con el mismo amor cuando es algo positivo y dulce que cuando es negativo y cruel. Y a mí eso me gusta mucho, me parece la marca de un gran escritor. Pero ¿por qué ahora no puede existir un Tolstoy? ¿Por qué ahora no se da ese por la inmediatez o hay muchos más motivos que hacen que no sea posible? No sé, yo creo que la gente como que se asusta de pensar en escribir un novelón así y piensa ¿y a quién le voy a vender esto? ¿Quién le va a interesar esto? Porque muchísimos escritores, no todos, por supuesto, lo primero que piensan es en vender su obra, en rentabilizarla, en hacer dinero y piensan bueno, si en lugar de escribir un novelón inmenso de 700 páginas que igual va a valer 23 euros, escribo en el mismo tiempo y con las mismas páginas tres novelas, son tres veces 23 euros y hay diversificación y puedo llegar a más lectores, entonces no me vale la pena escribir una novela río de esas de antes. Y también la sociedad ha cambiado y quiere más variedad. Si se fija, por ejemplo, en las librerías, las novedades apenas duran dos semanas. O sea, cuando una novela sale y es novedad, hay pilas así inmensas en las mesas, pero diez días después se retiran esas pilas y se ponen otras. Y los editores quieren otra más, otra más, otra más. Yo pienso que es un error, pero quizás sea porque me estoy haciendo mayor y pienso en términos antiguos. No lo sé. Lo que está claro es que en esta conversación se respira un gran amor hacia la literatura, hacia la escritura, ¿no? Sí. Pero los jóvenes muchas veces no sienten eso. Ya. ¿Qué es lo que ocurre? Porque parece, leía el otro día un artículo en El Mundo que decía que la lectura se había untado tanto al debe que le habían quitado el atractivo. Sí, sí. ¿Por qué la lectura está metido hacia el final lo aburrido, lo que hablábamos, el debe, lo tienes que hacer? Sí, sí. Trabajos de clase, logs de lectura. Sí, es porque con esa... yo entiendo que el interés de los profesores, me parece muy loable, de ayudar a los niños a que lean, les lleva a asegurarse de que han leído. O sea, ya que los padres han comprado esos libros y los niños han tenido que leer ese libro, pues luego hay que trabajar sobre ese libro y hay que escribir cosas sobre ese libro, hay que contestar preguntas sobre ese libro, pero eso les lleva a, en su cabeza, pensar, lectura es escuela, trabajo, obligación. En el momento que tienen 16 años o 18 años, se ha acabado, para siempre jamás. Yo recuerdo que a mí me pasaba eso con la gimnasia, que yo detestaba la gimnasia de pequeña porque era obligatorio y porque no me gustaba, porque hacía frío y porque tenía que cambiarme de ropa y por mil cosas. Y yo odié la gimnasia hasta que fui lo bastante adulta como para darme cuenta que era una cosa estupenda y retomarla. Pero muchos jóvenes pasan mucho tiempo después de la escuela que ya no leen. Y como hay otro tipo de cosas, como hay videogames y hay cine y hay de todo, pues la lectura parece que es como lenta, aburrida, de viejos, de... ¿para qué? Y una cosa muy importante, yo eso lo noto, yo tengo... Soy parcialmente profesora universitaria de literatura y entonces yo noto en mis estudiantes que han perdido el automatismo que tenemos nosotros de que tú pasas la vista por las letras negras y ves cosas. Es como un cine interior. Ves escenas, oyes voces, vives dentro de ese mundo. Ellos leen, leen con cierto esfuerzo y tienen que obligarse a entender lo que está pasando y entonces a creérselo. Es una barrera demasiado fuerte. ¿Y por qué? ¿Porque ya tenemos todo demasiado visualizado? ¿Porque vemos demasiado y se nos ha olvidado un poco la capacidad de imaginar o por qué? Posiblemente porque la gente, los jóvenes, muchos de los jóvenes, no quiero generalizar, cuando les ofreces una novela, lo primero que te preguntan es, ¿hay película? Si hay película, primero ven la película. Una vez que has visto la película, volver a la novela es dificilísimo porque todas las imágenes de ese director ya las tienes dentro y entonces tú lees y ya no puedes poner tus imágenes, tendrías que luchar contra las otras. Entonces habría que leer primero y luego ver cómo lo ha interpretado este señor o esta señora, otras cosas. Pero es también comodidad, prefieren tumbarse en un sofá y en dos horas lo tienen hecho. En este artículo que le comento es muy gracioso porque viene a decir un poco que leer al final es de gente atractiva, de gente maravillosa, de gente inteligente, de gente intrépida y que esa imagen cuando uno está leyendo ese artículo la verdad es que la lectura no está asociada a eso, ¿no? Y realmente genera eso, genera la agilidad, la facilidad de palabras, la imaginación, el análisis, pero no se asocia con eso. No, porque a lo largo de los años han ido creando esa imagen de que los que leen son los empollones, son los nerds, son la gente muy rara, los que no tienen éxito social, los que no tienen éxito en los deportes y entonces, claro, pobrecillos, se refugian en los libros, los marginaditos de la clase y tal, pero no es verdad cuando vas en un tren o en donde sea y ves un hombre que está leyendo, piensas, ¿este tipo vale la pena? Vale la pena empezar una conversación con él, a ver qué es, y al revés, yo me figuro que los hombres también si ven a una mujer leyendo piensan, hombre, no es una tontita mona, sino que es alguien que tiene algo en la cabeza, pero no, efectivamente no es la imagen que damos, quizá deberíamos empezar una campaña publicitaria, leer que hace sexy o algo así. Pero eso depende un poco también de los profesores, usted es profesora universitaria, al final también está relacionada a esa capacidad de lectura con enriquecerse por dentro y no acabar tragándote todos los estereotipos, quinses, y que no estar realmente asumiendo y comiéndote pastillitas, sino que has leído para tú tener una propia visión, ¿no? Eso es fundamental y además es fundamental desde el punto de vista de que los jóvenes ahora votan muy pronto, a una edad muy temprana. En Austria, por ejemplo, los jóvenes ya votan a los 16 años y a los 16 años, pobrecillos míos, la mayor parte de ellos ni siquiera entiende un artículo periodístico, lo digo con dolor de corazón, pero muchas veces se leen un artículo y no saben si el periodista está a favor o en contra de qué y los dejan votar. Entonces, la lectura es algo que crea capacidad crítica, que hace que tú veas diferentes opciones y que puedas sopesarlas y puedas elegir y puedas decir, no, yo estoy de este lado por esto, por esto y por esto y que no acabes votando a un candidato por si lleva pulseritas o si lleva un tatuaje o si es un señor muy mayor o si lleva gafas. Eso es triste, pensar que nuestro futuro depende de personas que no tienen esa capacidad crítica. Muchas veces desde el lado un poco más de conspiración se dice que eso es lo que quiere la élite, tener a personas que no sepan. ¿Cómo puede ser para realmente para avivar a los jóvenes? ¿Cuál es, desde su punto de vista también como profesora, qué trucos tiene, qué ganchos tiene para...? Es un trabajo de profesor y de escritor y de casi en cualquier profesión puede uno intentar espabilar un poco la mente de los jóvenes y hacerles... La pasión es muy importante, o sea, que lo que está uno haciendo lo haga con toda pasión y que ellos noten que uno lo está haciendo de verdad, que no lo está haciendo porque le pagan a fin de mes, sino que ha elegido ese trabajo porque de verdad es importante para él, para ella. Y entonces eso se lo comunicas a los jóvenes y tratas de decirles no te dejes engañar, no seas tonto, no te comas todo lo que te dan, todo lo que te dan no es bueno para ti. Entonces, uno tendría que hablar más con los jóvenes, ofrecerles más cosas para leer y más cosas conflictivas, más cosas tipo ciencia ficción extrapolativa. ¿Por qué? Pues porque la ciencia ficción extrapolativa te ofrece la posibilidad de ver cómo vamos a acabar si seguimos por donde vamos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un cuento que ha funcionado muy bien en Alemania, es una novela corta, en que el presupuesto es que en un futuro muy, muy cercano hay personas muy mayores que notan que se están muriendo, que su cuerpo ya no funciona y se acaba de inventar un sistema por el cual tú te puedes comprar el uso de un cuerpo joven, sano y bello para usarlo durante 20 horas. Las otras cuatro horas se quedan todavía para la persona que ha ofrecido su cuerpo. Como se puede imaginar, el cuerpo que, los cuerpos que se ofrecen son casi todos de gente de países absolutamente miserables, donde sus familias están muriendo de pena y de pobreza y entonces estos jóvenes dicen, bueno, pues nada, yo ofrezco mi cuerpo, durante cuatro horas puedo vivir mi propia vida, digamos, y las otras 20 horas yo no tengo conciencia de mí mismo y mi cuerpo es ocupado por otra conciencia, por otra voluntad. No es muy caro, cuesta como un millón de euros, o sea que la cosa es manejable para algunas personas, entonces todos los que compran son ricos, blancos, casi todos los que venden son negros, pobres, lógicamente. Y entonces es una historia donde hay unos graves conflictos éticos de qué pasa después, cómo puedes tú tener la responsabilidad de lo que estás haciendo con esas personas, los blancos se consuelan pensando que bueno, están ayudando al tercer mundo, es una manera de dar dinero, es una manera de hacer caridad, pero está claro que ellos saben que es una barbaridad. Pues este tipo de cosas cuando se le ofrecen a los jóvenes y se discute con ellos, les abre increíblemente la mente. Cuando le dices a una persona de 20 años tú lo harías y te dice no, 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 por Dios, yo nunca lo haría. Claro, eres joven, eres fuerte, eres sano, pero una chica me dejó en un colegio, yo lo haría ya, tenía como 18 años y digo ¿y eso? Y dice tengo leucemia y no sé cuánto duraré. Si yo me pudiera pagar eso, yo lo haría. Y luego le preguntas a los jóvenes y si no fueras tú pero fuera tu madre que se está muriendo y le pudieras comprar otro cuerpo ¿lo comprarías? y ahí de verdad es cuando notas cómo se empiezan a brillar los ojos y abrirse la mente y empiezan a pensar es que hay muchos problemas en este mundo, es que hay muchas posibilidades. A través de la literatura y de su literatura ¿hay referentes éticos o cómo se plantea eso? ¿Es una literatura que intenta direccionar o cree que la literatura no debe no debe de tener esa confianza? No, no debe tener moraleja, jamás. En la literatura yo pienso que nunca es un mensaje. Cuando uno quiere mandar un mensaje hay cartas, hay whatsapps y hay muchas cosas así. Lo que uno, en mi caso, lo que yo quiero hacer es mostrar cómo veo yo las cosas. Me parece que lo más valioso de un escritor es que te enseñe su forma de ver el mundo. Hay escritores que te gustan, que coinciden contigo y te refuerzan. Hay escritores que no coinciden contigo pero te sacuden. Hay escritores que de repente son un escándalo y piensas ¿cómo se puede pensar así? Pero todo contribuye a hacerte mejor, a hacerte crecer. Y entonces yo intento siempre decir cómo lo veo yo pero sin dogmatismos. O sea, cada uno elige. No me parece decente que yo le diga a nadie cómo tiene que vivir su vida. Yo digo cómo viviría yo o cómo vivo yo o intento vivir yo. Elia, pues muchísimas gracias por esta charla. Muchas gracias a usted. Ha sido una conversación muy agradable. Un gusto. Muchas gracias a los espectadores que nos hayan podido escuchar y ver. Y buen futuro. Buen futuro para todos. Ese es mi deseo. Pues con estos 30 minutos de pasión, de convencimiento y de honestidad sobre el oficio del escritor nos despedimos. Será hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!